Hey que tal amigos de la revista Bea, yo soy Juan Palau y estoy lanzando mi más reciente sencillo que se llama El Karma junto a mi parcero Juan Duque, es una canción para todos los entusados los que están pasando un mal rato en el amor, los que están pagando ese karma ese karma por haberse portado mal, que se porta mal tarde o temprano, la tiene que pagar viejo y de eso se trata esta canción Ese borracho en la disco cantando tu canción Bueno el karma nace trabajando de la mano con Juan, con Gozi Busta en el estudio y Tomi Navia que es otro de los compositores, nos ponemos a hablar carreta sobre la vida a contarnos historias de nuestras relaciones pasadas, a ver en que estamos cada uno en el amor y cada uno estaba pagando un karma en ese momento, como que me parece algo nos esta pasando en verdad estamos pagando un karma, cada uno contaba sus historias y una le parecía a la otra y uno estaba pagando una cosa, el otro estaba pagando otra cosa digamos, no parcero esto hay que limpiarlo, hay que sanar este karma, hay que sanar esta tusa vamos a hablar sobre eso, lo escribimos Gozi Busta, Juan Palau, Juan Duque y Tomi Navia Va fluyendo, va fluyendo, por ejemplo Tomi mientras nosotros estábamos hablando de nuestras historias Tomi iba escribiendo como inspirándose en lo que iba escuchando pero va fluyendo como que todos en equipo, alguien va tirando una idea y todos nos pegamos de eso después alguien tira otra idea para el coro y todos nos pegamos de ahí a buscar las palabras indicadas para decir lo que queríamos decir No, teníamos muy claro como queríamos que sonara Juan es mucho más pop, Juan Duque es mucho más pop que yo, su reggaeton es más pop urbano por así decirlo yo soy más perreo, yo soy más de chanteos, chanteos un poco más agresivos, más arriba así mismo nuestros shows son totalmente diferentes, yo soy más de fiestales, tiene más momentos románticos dentro de su puesta necesidad por sus mismas canciones que casi todas hablan de esto del amor entonces como que ya sabíamos por donde íbamos a coger queríamos hablar de algo romántico, una tusa pero cada quien desde su esencia a mi siempre me gusta ser parte de la producción de mis videos estar en cada idea, estar en el detalle, a mi no me gusta llegar y que me digan párate ahí listo 3, 2, 1, no, me gusta estar en cada detalle, la paleta de colores, las ideas que vamos a hacer, me gusta obviamente recibir las ideas del director y el 80% de lo que hacemos es lo que el director plantea porque hay que respetar su trabajo claramente pero me gusta aportar, aportar lo que a mi me gustaría ver en el video de la canción lo que yo me imagino, sobre eso nos compenetramos, trabajamos de la mano y ya llegamos con una idea muy estructurada, una idea muy clara que él termina de desarrollar con su equipo de arte, todo su equipo de producción para el momento final llegar y tener ya una historia muy clara y un tema muy concreto el karma más grande hombre yo creo que cuando uno ha sido... grosero en una relación por no decir perro cuando uno se ha portado más en una relación, uno con los años termina pagándolo, tarde o temprano el que se porta mal le va mal, y el que se porta bien le va bien así que, yo creo que tuve un momento de pagar un karma cuando me porté mal en alguna relación con los años me di cuenta que, que mis relaciones no estaban fluyendo como deberían y hey, que pasa esto, porque estoy metido como en este círculo vicioso, porque no fluye, porque no funciona claro, estaba pagando un karma por hace años, me he portado mal y no haber valorado y respetado, entonces aprendí mi lección no debería ser así, muchachos, señoritas, portense bien, si está con alguien respételo, valórelo pero lo pagué, aprendí mi lección y ahora las cosas son totalmente diferentes y esta canción ayuda mucho a sonar bueno, en la música viene mi EP, mi primer EP, lo lanzaré a mitad de año, estamos trabajando muy duro en eso vienen canciones brutales, viene trap, viene salsa, viene funk, viene algo mucho más romántico tirándose a lo regional viene perreo muy, pero muy apocalusco, me gusta a mi, va a ser un mundo, mejor dicho cuando escuchen EP van a pasar por una montaña rusa de emociones totalmente diferentes está increíble, es lo que me gusta a mi, que si vas a escuchar una playlist de Juan Palau no te quedes en un mismo sonido, sino que tengas una variedad y diversidad a la hora de elegir y eso mismo se ve en los shows, en la puesta en escena, en todo lado, así que viene mi primer EP que va a estar increíble Uy, participaría en otro reality, pero yo creo que tiene que pasar bastante tiempo un reality, la presión de un reality, sea el que sea, es muy tenso un reality, es mucha tensión, mucha presión te estás enfrentando a ti mismo, hay muchos conflictos, la convivencia es difícil creo que hay que darle un break a los realities, volvería, nunca digas de esta agua no me veré porque ahí puedo caer, pero en este momento, una pausita A ver, ¿qué pasa mi gente de Revista Bea? Yo soy Juan Palau, es un pasito del chanteo de karma que dice dice que el trago todo cura, baby estas alturas perdí la cordura, el karma me está pasando factura chimba que estés bien, pero mi amor recuerda que tú y yo recién estábamos bailando amor eterno y Juan Gabriel los dos bajó la luna, ahora dice tener lagunas y hubo fuego, según tú ya no quedas ceniza alguna hoy no quiero volvernos lo malinterprete, solo quiero que en la noche tú recuerdes Juan Palau, el karma para que la escuchen en todas las plataformas digitales junto a Juan Duque y vean el video oficial en YouTube que está brutal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!